Y continuando con nuestras reflexiones alrededor de las obras de Sergei Eichstein, hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis para darle la palabra a un director contemporáneo, este es Alexander Sokurov, básicamente es un cineasta ruso que ha estado muy pendiente de la tradición del clasicismo en las artes y nos va a dar su perspectiva acerca de la obra de Eichstein, como ustedes saben en este canal no nos ocupamos tanto de las biografías o de aquellos datos o hitos dentro de las vidas de los autores, más bien nos dedicamos a leer sus obras y a comentar las mismas a medida que vamos haciendo una lectura acompañada, si ustedes han tenido la oportunidad de ver películas de Alexander Sokurov recordarán seguramente títulos como El Arca Rusa, Madre e Hijo, Taurus, El Sol, etc. Este mismo director Alexander Sokurov nos va a dar pues sus impresiones acerca de la revolución de 1917 y también del cine revolucionario que tuvo lugar en la década de los años 20. Les pido por favor estar muy atentos y atentas a los argumentos que va a usar Alexander Sokurov para referirse a las obras y claro un poco a la vida de Sergey Eichstein en relación con su obra. El artículo de Sokurov que vamos a leer se titula Manos reflexiones sobre la evolución profesional. Fue un artículo traducido por la revista Cadernos de Tradução de Porto Alegre, Brasil, es el número 45 publicado en el año 2020. El traductor a cargo es Paulo Gimelo Cauderaro. En la descripción del vídeo pueden encontrar el link que los va a dirigir a la página oficial de los Cadernos de Tradução. Les recomiendo mucho visitar esa página porque se van a encontrar con traducciones de distintas disciplinas sobre textos que ni siquiera han sido traducidos al inglés o al español pero sí los van a encontrar en idioma portugués. Y también en la descripción del vídeo van a encontrar la traducción que hice al castellano del artículo para que ustedes puedan seguir este vídeo. Vamos a dar inicio a nuestra lectura Manos reflexiones sobre la evolución profesional de Alexander Sokurov. Dice Sokurov, una vez más ojeo sus dibujos a través de la geometría tosca de las líneas y las relaciones entre los personajes sobre el papel, se manifiesta la singularidad evidente del autor, su superioridad, su elevación sobre el oficio. La tarea ante la que me encuentro es de gran e intrínseca complejidad. Me doy la libertad de hablar de un hombre extraordinario que nunca he visto, un hombre cuya mano nunca he tocado. Muchos datos de su biografía me son desconocidos, nunca me dediqué específicamente al estudio de su obra y además siempre ha habido una distancia para mí en relación con él y sus obras. Además el tamaño de esta figura hoy hace que cualquier juicio de valor sobre él sea inapropiado y sin sentido. Cuando vi por primera vez su película El acorazado Potemkin recuerdo bien mis impresiones. Por alguna razón incluso entonces para mí, educado en el espíritu soviético, era una película demasiado pretenciosa y demasiado violenta. Esta es la introducción al texto, vamos a ver si Sokurov nos da más detalles acerca de por qué piensa que era una película primero pretenciosa y segundo violenta en relación con El acorazado Potemkin. Continúa Sokurov, aún así estaba interesado en la vida de Eichestein. En el examen de ingreso al BGIC recité los poemas infantiles de Agnia Bartó y en lugar de prosa un fragmento del guión de Eichestein de Alexander Nevsky. Pero el impulso de mantener una cierta distancia, de no adentrarme, de no acercarme demasiado a él, ya lo albergaba yo desde entonces. Hasta el momento que nos ha dicho Sokurov acerca de su distancia con Eichestein. Nos ha dicho desde los primeros párrafos que nunca lo ha visto, nunca lo vio en toda su vida, que nunca tocó su mano, que muchos datos de su biografía le son desconocidos y que sentía el impulso a mantener una cierta distancia, de no adentrarse, de no acercarse demasiado a él. Pero no acercarse exactamente a qué de Eichestein, a qué facetas o a qué aspectos de su obra o de su vida personal no se acerca o no se acercaba Sokurov. Continúa Sokurov, cuando aún estaba estudiando en el BGIC, realicé una reconstrucción del espectáculo El sabio, de Eichestein, y conocí a Naum Kleinman, quien expresó un gran entusiasmo por mi trabajo. Pero yo no podría decir que me atrajo el mundo de Eichestein, al contrario, por primera vez tuve una percepción de la fuerza y peligrosidad del instrumento que utiliza el cineasta al ver sus películas. Al día de hoy no puedo deshacerme de la idea de que el cine lleva consigo un objeto muy afilado que puede causar heridas incurables. Imagina que estás caminando entre una multitud y de repente un romántico loco saca una navaja y comienza a balancearla por todos lados y a lastimar terriblemente a las personas alrededor. Muchos mueren y los heridos terminan con cicatrices en la cara de por vida. No puedo perdonar al cine todas estas heridas. Es así como vamos a ver que Sokurov viene ya con una idea prediseñada, una idea preconcebida acerca de cómo los medios de comunicación y en especial el cine influencian e incentivan la violencia para que se manifieste, digámoslo así, en las calles como en el ejemplo que nos da. Vamos a ver cómo sigue construyendo su tesis. Continúa Sokurov, la provocación de la violencia en la exhibición de una acción efectivamente real para mí siempre ha bordeado la violación moral. Siempre pienso, entre los espectadores puede haber personas sensibles. Para mí esta provocación de la crueldad y su canonización estética son inadmisibles en el arte. Dicen, ¿qué figura? ¿Qué tragedia hay detrás? Pero una cosa es leerlo en una obra de Shakespeare y otra mostrarlo en las películas. ¿A qué se refiere Sokurov cuando dice, dicen, ¿qué figura? ¿Qué tragedia hay detrás? ¿Quiénes serán aquellos que dicen? Puede ser algunas personas en el público, puede ser la crítica, pueden ser los mismos cineastas que están señalando las tragedias en el mundo. Para señalarlas, evidentemente, tienen que mostrarlas hasta cierto punto. Y es aquí como vamos llegando al eje central de esta primera parte del texto. Creerían ustedes que hay imágenes que efectivamente no se pueden mostrar porque dentro del público hay personas que son demasiado susceptibles y que estas imágenes van a hacer que aquellas personas susceptibles tomen acciones extremas en la vida cotidiana, recurran a la violencia o realicen actos de extrema violencia. Y en ese orden de ideas también vamos a empezar a ir pensando. Habría entonces imágenes que no se pueden mostrar. Hay imágenes que cargarían también con sus restricciones para que cierto tipo de personas, cierto tipo de individuos de ciertas edades no las vean o para que cierto tipo de individuos tengan algunas herramientas antes de ver dichas imágenes. Continúa Sokurov. La distancia entre lo que se escribe y lo que se muestra, entre la tensión moral de la palabra y la percepción psicofísica de la imagen es gigantesca. Lo que el cine mundial provocó hace varias décadas ha alcanzado hoy la dimensión de un hábito generalizado de cualquier forma de violencia en pantalla. Entonces, habla de generalizaciones pero también está generalizando. Lo que el cine mundial provocó hace varias décadas ha alcanzado hoy la dimensión de un hábito generalizado de cualquier forma de violencia en pantalla. Esperamos algún ejemplo, ¿verdad? Como que nos diga exactamente qué manifestaciones de violencia tuvieron lugar en las pantallas del cine mundial y qué consecuencias tendrían dichas manifestaciones sobre la pantalla en la vida real. ¿Y quiénes las mostrarían o las demostrarían? Algunos estudios científicos, algunos documentos o documentales venidos de algunas disciplinas específicas. ¿Quién daría cuenta de aquel fenómeno en las pantallas y de sus consecuencias fuera de las pantallas? Continúa Sokurov, la maestría no debe corroborar el mal. La reproducción visual de imágenes de violencia es siempre, desde mi punto de vista, la propagación del mal. Cuando veo la naranja mecánica de Kubrick, tanto como entiendo la maestría de este individuo, al mismo tiempo imagino la cantidad de traumas psicológicos que pueden haber sido causados por sus películas. Bueno, ahí tenemos generalizaciones también. Consideran ustedes que en todas las películas de Kubrick hay violencia al nivel de la naranja mecánica. Luego vamos a la naranja mecánica. Consideran ustedes que en todas sus escenas hay violencia. ¿Qué tipo de violencia hay en las escenas de violencia en la naranja mecánica? Considerarían ustedes que dichas escenas violentas, dichas manifestaciones de violencia específicas en aquella película efectivamente ocasionaron traumas en algunos espectadores. Podemos rastrear ese tipo de sucesos en internet. Podemos consultar algunos estudios sobre la influencia de esa película en algunas manifestaciones violentas que tuvieron lugar luego del estreno de la película, en espectadores concretos que vieron la película. Otro tipo de pregunta puede ser ¿qué individuos estarían capacitados o tendrían acceso a ver ese tipo de películas? ¿Qué herramientas debería tener un espectador X o Y al enfrentarse a una película llamada La naranja mecánica de Kubrick? Continuamos con las preguntas. ¿Qué se propone realmente esa película al mostrar de la manera que lo hace algunos actos violentos? ¿Es una crítica a la violencia? ¿Es una apología de la violencia? ¿Es un estudio sobre la violencia? ¿Es qué tipo de acercamiento a los actos violentos? ¿Y preguntas quizás más contemporáneas? ¿Estarían de acuerdo ustedes con que se cancelara La naranja mecánica de Kubrick? ¿Que se restringiera el acceso a este tipo de material? ¿Que se estableciera una lista de parámetros y de requisitos sobre quiénes pueden y quiénes no pueden ver este tipo de cine? Continúa Sokurov. La misma preocupación surgió en mí las primeras veces que vi El acorazado Potemkin y La huelga. Una inquietud que, en su momento, no le transmití a nadie. Sabía que mi percepción despertaría a los demás apenas ironía. Sin embargo, la sensación que se apoderó en mí en los días de escuela se ha mantenido hasta hoy. Puedo ver desde una perspectiva histórica, desde sus orígenes hasta el presente, la forma en que el cine, paso a paso, ha descendido hasta la crueldad intelectual y sistémica. Los cineastas colaboraron para formar un cierto retrato oscuro del mundo que hoy se está materializando. Como Napoleón que diezmó a cientos de miles de personas y por alguna razón se convirtió en un gran hombre en la memoria de los herederos franceses. Y como Lenin, que firmó decretos de ejecución pública para miles de sacerdotes en un país cristiano y fue declarado, entre comillas, el más humano de los hombres. Cierra comillas. Vamos entonces con las preguntas. ¿Considerarían ustedes efectivamente que aquellos cineastas que acostumbran a sus espectadores a las imágenes de violencia efectivamente reciben el estatus de artistas? ¿Quién podría proclamar a estos cineastas que supuestamente acostumbran a los espectadores a imágenes de violencia como artistas, como estatus, como con estatus de artistas? ¿Podría ser la crítica? ¿Podría ser el box office, la taquilla que los consagra con el estatus de artistas? ¿Podría ser alguna otra institución nacional o transnacional que les dice Ustedes ya han acostumbrado al público a la violencia, entonces ahora sí son artistas? ¿Dónde se podría ver que la repercusión de ese acostumbramiento a la violencia genera efectivamente el estatus de artistas? ¿En aquellos que acostumbraron o domesticaron a las audiencias para ver actos de violencia en pantalla, para incluso disfrutarla, incluso pedir más? Pensemos en géneros específicos, cines de violencia, cines de acción, cines de explotación. Efectivamente han creado públicos y los han preparado para seguir recibiendo imágenes de violencia, para disfrutarla Y para considerarse efectivamente críticos o violentólogos especializados y consumidores de más y más violencia Considerarían incluso ustedes que aquellas representaciones de violencia, una hiperproducción y un hiperconsumo de violencia en las pantallas ¿Estaría también quizás orquestado por ciertas instituciones, por ciertos gobiernos a quienes les conviene que la violencia, digámoslo así, se normalice entre los espectadores? ¿O preferirían ustedes quizás empezar a contradecir a Sokurov, empezar a decir que esto no es del todo cierto ¿O que si se puede ver en algunos estudios muy concretos, obedece a otro tipo de comportamientos de los públicos, obedece a otro tipo de comportamientos de mercado? ¿O por otro lado ustedes considerarían efectivamente que hay individuos a los cuales nadie les obliga, ni el mercado, ni las instituciones, ni los gobiernos Nadie les obliga a hacer películas violentas, pero que deciden hacer películas con una sobredosis de violencia Efectivamente para crear públicos consumidores de violencia ¿Considerarían ustedes que estas personas seguirían haciendo productos violentos, incluso si no fueran lucrativos? Y por supuesto muchos y muchas de ustedes se estarán preguntando en este momento Bueno, ¿de qué violencia estamos hablando? ¿Cómo vamos a definir la palabra violencia? ¿Hay una sola violencia? ¿Hay varias violencias? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia? Continúa Sokurov Los más cercanos a mí son aquellos entre los fundadores del, entre comillas, nuevo arte Que hicieron uso de las nuevas posibilidades de su oficio con gran cautela Que no empezaron desde cero y no fueron primitivos y ambiciosos Ya que imaginarse a sí mismo como la piedra angular en la base de cualquier proceso creativo No solo es presuntuoso, sino bárbaramente ingenuo Si la actividad de muchos cineastas no fuera tan ambiciosa e inmoral El mundo sería diferente en muchos aspectos En este párrafo Sokurov habla de diversos tipos de personas o de profesionales Pero no nos da nombres No nos dice exactamente ¿Quién piensa así? ¿Quién opera así? Quisiéramos saber cuáles son aquellos fundadores del nuevo arte Quiénes exactamente, en qué época, qué país, qué ciudad, en qué estudio Son individuos para quien trabajan, cómo se llaman Dice que no empezaron desde cero y que no fueron primitivos y ambiciosos Entonces, ¿quiénes sí fueron primitivos y ambiciosos? Es necesario para crear este tipo de argumentos poder individualizar quizás aquellos personajes Para poder diferenciarlos Y más adelante dice Si la actividad de muchos cineastas no fuera tan ambiciosa e inmoral El mundo sería diferente en muchos aspectos Entonces, ¿qué considera él como actividad ambiciosa e inmoral? ¿Cómo lo definiría? ¿Y a quiénes relacionaría con esa actividad ambiciosa e inmoral? ¿Qué tipo de cineastas y qué tipo de cines estarían en ese conjunto de creaciones ambiciosas e inmorales? ¿Cómo se pueden distinguir? ¿Cuál es la tipología para distinguir este tipo de cine y este tipo de creadores? Finaliza diciendo El mundo sería diferente en muchos aspectos ¿Cómo es el mundo? Comencemos por definirlo para que luego pueda ser diferente en diversos aspectos ¿Y en qué aspectos? Continúa Sokurov Primero, el cine convirtió el misterio de la muerte en un producto visual Y luego lo puso al alcance de su pariente más cercano La televisión Y aquí le podemos preguntar rápidamente Bueno, ¿a qué tipo de matriz televisiva? ¿A qué tipo de televisión? ¿De qué lugar? ¿A qué tipo de canal? ¿A qué tipo de parrilla? ¿A qué tipo de géneros televisivos se está refiriendo? ¿A qué tipo de narraciones, de formatos? ¿Se está refiriendo a los telediarios, noticieros? ¿Se está refiriendo a qué tipo de seriados que circulan o que circulaban en la televisión Que veía Sokurov o en la televisión que aquellos pioneros alcanzaron a ver? Habría que aclarar exactamente a qué etapa de la televisión se está refiriendo también Y a qué tipo de contenidos o formatos televisivos se está refiriendo Continúa Sokurov El cine violó el límite de la zona de peligro Convirtió la falta de tacto, el descaro, la rudeza En características familiares de la civilización americana y europea Que invade en cualquier esfera de conexión humana Fueron los directores de cine quienes desataron todos los nudos Que la cultura popular en todas las partes Ataba estrechamente a través de la complejidad de los delicados retratos Estoy seguro, el agudo antagonismo contemporáneo Entre las civilizaciones musulmana y cristiana Es en gran parte el mérito del cine El arte renunció a la delicadeza Sokurov menciona ideas muy importantes Suenan bien, desde luego Pero necesitamos evidencias ¿Cómo podríamos efectivamente comprobar la responsabilidad del cine Exacervando este tipo de conflictos? Como el ejemplo que pone Sokurov Entre el choque entre civilización musulmana y cristiana ¿Cómo y por qué es mérito del cine? Podríamos ver cineastas tales como Elia Suleiman ¿Cómo no? Denunciando la islamofobia Denunciando los preconceptos acerca de la cultura árabe Y de la religión islámica Y por supuesto querríamos ver muchos más ejemplos Si Sokurov no los compartiera para ver en qué puntos exactos de la historia O de una cronología de alguna de las historias del cine Podemos ver cómo se exacerban estos conflictos tan grandes en materia de humanidad En materia de religiones que entrarían en choque Continúa Sokurov Nuestros grandes compatriotas del cine Entre otros iniciaron esto Mostrando cómo era posible filmar Un niño vivo colgando Siendo lanzado Desde la altura de una manera impresionante Y esa imagen formó parte de la trama De una brillante película de Einstein En los años 20 Más tarde Durante el rodaje de Tarkovsky Un caballo es lanzado desde las alturas Y luego en las películas de acción estadounidenses Y no solo en las películas de acción Cortan la garganta de la gente Como si nada Y luego los extremistas musulmanes Salen a las calles Y llaman a degollar A todos los incrédulos Y los chahids Se hacen estallar a sí mismos Y a todos los demás Y ya se discute abiertamente La necesidad de un ataque nuclear contra Irán De lo contrario existe el riesgo De que perezca otro estado Israel Y ese niño colgado sobre el abismo Ya no es una imagen impactante Sino un terrible ejemplo Para la realidad Ustedes recordarán aquella imagen En la huelga Aquí en este canal La proyectamos incluso dos veces En el video largo Que dedicamos al análisis De la huelga Análisis formal Procedimientos formales Y también en uno de los cortos Que titulé Einstein y las alturas Hasta ese momento Personalmente no había reflexionado Acerca de lo fuerte Que era esa imagen Incluso cuando podemos ver el truco Pues que hay un corte Y que ese oficial Pues cuelga al niño Lo sostiene Luego lo deja caer Hay corte Y luego vamos a ver Al niño sobre el piso Hubo un corte sobre la acción Entonces el niño En la vida real No cayó Sino que se creó la ilusión De que fue arrojado Por aquel policía zarista Y efectivamente También entra el azar Algunas personas Podrían pensar Que esto no tiene nada de artificio Que el niño efectivamente murió Así como murieron Esas reces en el matadero Eso no fue escenificado Podemos ver frente a nuestros ojos Cómo mueren aquellas reces Una idea recurrente De Sokurov Es que el cineasta Desató nudos sagrados Que no se podían desatar O en otras palabras Abrió cajas de Pandora Que no se debían abrir Y ustedes se preguntarán Cómo Sokurov Es también un cineasta De qué manera Sokurov Puede representar La violencia Cuando le toca hacerlo Cómo muestra Una muerte violenta Hagamos la comparación Entonces miremos La caída del niño Ese asesinato del niño En la huelga Comparémosla Con una serie de caídas Desde las alturas En Sokurov Asimismo Si ustedes han tenido La oportunidad De ver algunas películas De Sokurov Se darán cuenta Que el tono Que la atmósfera Es distinta Que en muchas de ellas Pareciera que estamos Dentro de un sueño Que no hay una voluntad Por representar Literalmente la realidad Por no ser verídicos Por no ser fieles Totalmente a la realidad Y a sus reglas Lógicas A sus leyes De la naturaleza A sus leyes físicas Entonces Asimismo Hay literalmente Distorsiones De la realidad En la manera Que las podemos percibir Ustedes van a notar En la forma Algunos efectos Que distorsionan Las imágenes Como si se tratara De algunos espejos Que tienen una aberración Que tienen cierta distorsión Que pareciera Que ondean la realidad Cierto Que la doblan O la desdoblan Pareciera que esto Es y no es real Y básicamente Pareciera que es Una especie De realidad Alternativa Que se tiene que entender Como una realidad Que no es la realidad Que estamos viviendo Pero entonces Que leyes Aplicarían Que reglas Aplicarían En algunas películas Específicas De Sokurov Si es consistente Consigo mismo Si no Pretende usar La violencia O la agresión Como maneras De celebrar O de propagar Entre comillas El mal Entonces cuando se trata De retratar O representar Personajes Evidentemente Entre comillas Malvados Nocivos Dañinos Destructores Violentos Quizás Como Hitler Como lo haría Sokurov Como lo hizo Sokurov En su película Moloch Si Sokurov Es un cineasta Y critica A quienes Representan La violencia Directamente La violencia De formas Extremas Sin filtro Sin censura Entonces la primera Pregunta que viene A nuestras mentes Es Bueno y como La representa El mismo Como No evade La responsabilidad De hablar De la violencia O de representar Violencia En su propia pantalla Como La plasma El Como la representa El Como la construye El Como se las Pone A los espectadores Que van a ver Sus películas Continúa Sokurov La enseñanza Masiva De los tipos Y modos De destrucción Del ser humano Que produjo El cine Y enseguida De la televisión Generó Que una amplia Audiencia Se habituara A la dimensión Pública De la muerte Zaharov O sea Andrei Zaharov Físico nuclear Que escribió Entre comillas Algunas Fórmulas Para la bomba De hidrógeno Admitió En numerosas Ocasiones Su culpabilidad Pero ningún Cineasta Lo ha hecho Por haber Producido Un volumen Gigantesco De instrucciones Y métodos De ataque Y por haber Mostrado En detalle Cómo utilizarlos Son estos Los nudos Desatados Por el cine Dice Sokurov Ningún cineasta Lo ha hecho O sea Ningún cineasta Se ha declarado Culpable O ha admitido Su culpa Por haber Mostrado Dado instrucciones Acerca De las ejecuciones De violencia Y medios De ataque Ningún Director O directora Se ha disculpado Por mostrar Cómo funciona Cierta escopeta Cierta ametralladora Cierta mini UCI Pero entonces Vuelve las preguntas Acerca de la recepción Entonces Definitivamente No se podría Hacer Ningún tipo De películas De este estilo O efectivamente Todas las Secuencias Donde Se vaya A representar La violencia Tendrían que ser Deconstruidas Tendrían que ser Replanteadas Tendrían que ser Como parte De un sueño Tendrían que ser Estilizadas Tendrían que Ser de otro material Dicha arma Para dar una idea Para aludir Para quizás Cambiar la forma En que se representa Pero mantener La idea Como para no dar Para no terminar Dando una instrucción O una lección Acerca de cómo Se debe operar Un arma Para no darle Ideas A los ladrones Para no darle Ideas A los criminales O a los asesinos Entonces ¿Qué cine Quedaría por hacer? Imagínense Ustedes también Pues Un escenario Extremo En donde Este tipo De manifestaciones Todas Todas Son censuradas ¿Qué cine Les quedaría Por hacer Entonces? Obviamente Tendríamos Aquellos géneros En donde No hay Manifestaciones De violencia Pero quizás Tendrían Manifestaciones De violencias Verbales De violencias Psicológicas El humor También Que vulnera A ciertos Grupos Ciertos tipos De personas También Los comentarios Sexuales Las violencias Sexuales Tendría que ser Vetado De la misma Manera ¿Podrían Ustedes también Plantear Que una solución A estos problemas Que denuncia Sokurov Puede estar Obviamente En la educación De los públicos La formación De públicos Para que tengan Herramientas A la hora De enfrentarse A semejante Material O a semejantes Imágenes Perturbadoras O a un tipo De planteamientos Que se pueden Entender Como esa Dinámica De dar ideas O de enseñar O de Propagar El mal Sería una Idea bastante Compleja Pero claro En términos de moral Sería propagar Aquella Moral Que no es Como Entre comillas La moral Nuestra Nuestra Moral Correcta Entre comillas ¿Cuál sería La moral De los otros Que amenaza Grupos Que amenaza Individuos? Habría que Entonces Acabar con ese Tipo de moral Con ese tipo De representación De esa moral Entonces La humanidad No podría Educarse Sobre los peores Crímenes De la historia Por temor A que Mientras Se están recordando También se está Enseñando Cómo se Realizan Cómo se Ejecutan Que entonces Podrían Realizarse De nuevo Por el simple Hecho de Recordarlos Continúa Sokuroff Con aquella idea Acerca de los Nudos Que no se Pueden Desatar Hay fenómenos A los que Es posible Acercarse Pero a los Que no se Les puede Mirar de Frente Y de los Cuales No se Puede Disponer Para un Examen General Eichstein Y sus Seguidores Entre comillas Jugaron Con eso Por supuesto Entiendo Que era Otro Tiempo Y otras Mentes Sorprendente Eichstein Educado En la Tradición Cultural Del siglo XIX Aparentemente Comenzó A romper Con esa Tradición Poniendo En tela De juicio Tanto Los métodos Del arte Antiguo Y su Ideal Humanista Y la Mayor Lección De Eichstein Para Mí Está En la Separación Del talento Con el Dogma Humanista Cuando Vi En un Viejo Noticiario Al Joven Eichstein Jovial Enérgico Entre comillas Con la Sonrisa Astuta Lelinista Inmediatamente Imaginé Al niño Lanzado Y Seguido De Él El Rostro Tenso Y Mordaz De Iván El Terrible Lo Más Difícil Es Asimilar Al Hombre El Hombre Que El Señor Dios Abandonó Al Mundo Fragmentado Porque Quizás Él Mismo No Supo Asimilarlo O Tal Vez Haya Perdido Interés En Su Creación El Principio Y El Fin Todo Lo Que Conforma Al Ser Humano Tanto Lo Espiritual Como Lo Fisiológico Se En Cierto Estado De Autosuficiencia No Precisamente En Batalla Sino Simplemente En Paralelo En Un Espacio Demasiado Grande Para El Hombre Y Demasiado Pequeño Para El Universo En Este Momento Entra La Creencia Personal Religiosa De Sokurof Dentro De La Argumentación Cuando Ya Quizás Hay Cosas Que No Pueden Sustentarse A Través De La Evidencia Científica Sino Solamente A Través De La Fe Por De Claro Nos Vamos A Cuestionar Aquí También Porque Cada Uno De Nosotros De Nosotras Tenemos Nuestra Definición Quizás De Lo Que Es El Bien De Lo Que Es El Mal Cuáles Serían Los Límites Donde El Uno Deja De Ser El Otro Donde El Uno Trasgrede Al Otro Donde El Uno Cuestiona Al Otro Vendrían Las Grandes Definiciones También Así Como Vamos A Definir El Bien Y El Mal También Iríamos A Definir El Arte El Buen Arte El Mal Arte El Arte Al Servicio Del Mal El Arte Al Servicio Del Bien El Arte Al Servicio De La Neutralidad El Arte Al Servicio De La Política El Arte Politizado El Arte Despolitizado Comienza A Llegar Una Serie De Categorías Difícilmente Definibles Difícilmente Demarcables Y Aquí La Argumentación De Sokurov Puede Entrar En Problemas Continúa Sokurov Y El Surgimiento Del Arte Es La Consecuencia De Un Cierto Caos De Un Intento Por Apaciguarlo Porque El Nacimiento Y La Existencia Misma Del Hombre Son También La Manifestación Del Caos De Colisiones Arbitrarias Quizás El Tabú Sobre La Desnudez Del Cuerpo Humano Se Puede Explicar En Gran Medida Por El Deseo De Establecer Límites Insertar El Caos Dentro De Los Límites De La Civilización Incluso Durante La Antigüedad En La Que Reinaba El Culto Al Hombre El Cuerpo Había Sido Elevado A La Categoría De Ideal Y La Realidad Se Revelaba A A Veces En La Entre Comillas Obscenidad De Los Subtextos Antiguos A Veces En El Callejón Sin Salida Fatal De La Tragedia Clásica Incluso La Religión De Los Nuevos Tiempos No Es Capaz De Asimilar Al Hombre En Una Sola Unidad Ella Solo Nota Su Movimiento En Medio De Las Cosas Y Aquí Obviamente Llegan Preguntas Acerca De Los Límites De Todo En Relación Al Sexo En Relación A La Violencia En Relación A La Fatalidad Acaso Todo Vale En Arte Toda Acción Del Artista Estaría Justificada Solo Por Enmarcarse Dentro De Un Circuito Del Arte Dentro De Un Desafío A Las Categorías Existentes Estaría Justificado Jugar Con La Vida De Otro Ser Humano Jugar Con La Vida De Un Animal En Nombre Del Arte Estarían Justificados Ciertos Actos Que En Otros Contextos Podrían Tipificarse Como Delitos Cuáles Son Los Límites Para Operar Entre Comillas En Sociedad Teniendo Por Bandera El Arte O La Experimentación Artística Ya Sea En Cualquier Medio Artístico Del Que Estemos Hablando Continúa Sokurof Hablando De La Unidad Del Ser Humano Dice En Este Sentido Una De Las Razones Más Importantes De Este Movimiento De Esta Búsqueda Es El Camino De Creación Del Hombre Cuando El Hombre Sin La Participación Divina Se Crea A Sí Mismo Y Aquí Se Enfrenta Una Vez Más Al Caos Por Ejemplo En Cuestiones De Amor Que Es El Amor Un Sentimiento Irrestricto De Afinidad Por Todo Lo Que Está Vivo O Sentimiento Extremadamente Selectivo Hay Reglas Aquí O No Pueden Existir Continúa Sokurov La Sexualidad Por Ejemplo Se Convirtió En Un Problema Tan Enfermizo Para El Hombre Por Esto Que Terminó Encontrándose No Tanto Con La Elección De A Quién Amar Como Con La Cuestión De Cómo Vivir Ya Que Dios Lo Creó Para La Muerte Y Todo El Arboroto Sobre Lo Erótico Así Como Los Problemas De La Homosexualidad No Ha Sido Exagerado Por Ningún Motivo Ya Que El Amor Homosexual No Pone En Peligro La Vida Y Nunca Desplazará Al Amor Heterosexual Son Mucho Más Serios Los Problemas De Los Heterosexuales En Cuanto A La Creación De Un Hijo O El Desarrollo De Un Individuo Son Solamente Los Esfuerzos De Una Madre Los Que Lo Protegen De La Muerte Por Eso Es Necesario Proteger A La Madre Tanto Como Al Hijo Mismo Ustedes También Imagino Que Ya Estarán Pensando En Excepciones A La Regla Estarán Pensando En Madres Quizás Que No Son Tan Ideales Que No Son Parte De Esa Generalización Bondadosa Algunas Situaciones También Donde Hay Paradojas Donde Si Se A La Madre Entonces No Se Salva Al Hijo Y Hay Que Escoger Entre Uno De Los Dos Situaciones Que Quizás También Podrían Ser Evidenciadas Por Otros Cineastas Como Krzysztof Kieslowski Como Krzysztof Zanussi Que Nos Confrontan Ante Dilemas Morales ¿Verdad? También Explorando Quizás Varios De Los Temas Mencionados Por Sokurof Pero A Su Manera Tratando De Confrontar Al Espectador Tratando De Generar Debate Con Las Imágenes Generar Debate Con Los Comportamientos De Los Personajes Yo Les Hago La Invitación A Ver El Cine De Sokurof Para Ver Si En Su Propio Cine Ha Resuelto Los Problemas Que Está Denunciando En Cineastas Como A Sestein Continúa Sokurof Acerca De Las Madres La Propia Universalidad De La Naturaleza Femenina Y Su Vulnerabilidad Su Rol Secundario En Relación A La Naturaleza Masculina Por Si Mismos Ya Generan Una Zona De Conflicto Es Por Eso Que Los Seres Humanos Siempre Estamos En Estado De Alerta Sin Importar El Género En Teoría La Naturaleza Podría Resolverse Fácilmente Sin El Hombre Pero Nunca Lo Lograría Sin La Mujer Y Muy Propios De Ustedes Para Contradecir Esto Si En Verdad Se Podría Resolver El Problema De La Reproducción Sin El Hombre O Sin La Mujer Si La Ciencia Permite Que Uno De Los Dos Ya No Esté Presente Si Ninguno De Los Dos Debería Estar Presente Incluso En Algunas Situaciones Continúa Sokurof Todo Depende De Lo Que La Mujer Madre Logre Insertar En El Carácter Del Individuo Una Madre Puede Superar Cualquier Cosa Es Capaz De Superar Incluso La Predisposición Genética Esta Es Una De Las Grandes Cualidades Del Diseño De Dios Los Hombres Son En Su Mayor Parte Débiles Y No Ofrecen Nada Precioso A La Raza Humana Solo Cualidades Individuales De La Naturaleza Es El Es 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 Espuerzo Espiritual De La Madre El Que Es Capaz De Crear Un Individuo Humano El Alma No Se Le Da Al Individuo Al Nacer Pero Puede Ser Formada Creada Por La Madre Quizás El Alma Se Da Al Nacer Solo A Los Elegidos Como Un Don Si El Alma Fuera Dada A Todos Al Nacer Todos Los Pueblos Se Volverían Intuitivamente Hacia Lo Mejor Hacia La Virtud Hacia El Bien Pero Pueblos Enteros Son Víctimas De La Conocida Trampa De Los Desalmados Y Asesinos Esos Pueblos Degradan Y Destruyen La Santidad De Sus Dioses Queman Sus Libros Aniquilan A Sus Sacerdotes Millones De Personas No Entienden Lo Obvio No Creen En El Bien ¿Dónde Hay Lugar Aquí Para El Alma En El Arte A La Primacía De La Artesanía Varias Ideas Que Sokuro Plantea Nuevamente Acerca De Cómo Podría Entre Comillas Evitarse El Mal Pero Ustedes Lo Saben Religiosos O No Aquellas Categorías Etiquetas Que Se Consideran Como El Mal Como El Perjuicio Para La Mayor De Las Sociedades Quizás Van A Manifestarse Ya Sea Incluso En Unas Situaciones Donde No Se Pensaría Que Pudiera Manifestarse En Alguna Sociedad Donde No Se Podría Manifestar En Alguna Familia Donde Este Tipo De Perjuicios A Los Otros De Agresiones De Vulneraciones A Los Otros No Se Podrían Pensar Pero Se Pueden Dar Y Ustedes También Lo Pueden Anticipar En El Mundo De Las Narraciones Y Las Fábulas También Podemos Contar Con Relatos En Los Cuales Personajes Que Son Entre Comillas Muy Buenos Muy Bondadosos Según Determinada Moral Son Instrumentalizados A veces Por Terceros Para Convertir Ese Bondado Ese Bien En Mal Para Otros Entonces Las Paradojas Siempre Van A estar Existiendo Siempre Va A haber Una Fisura Por Donde Puede Ponerse En Aprietos Cada Definición Alexander Sokurof Continúa Con Aquella Idea Acerca De La Ausencia De Alma Que Conduce A La Primacía De Las Artesanías En El Arte Entonces No Serían Ya Objetos De Arte Sino Simplemente Objetos De Oficio Artesanías Continúa Sokurof En El Mundo Artístico Hay Más De Estas Personas Que En Cualquier Otro Lugar A Veces Es Difícil Entender La Diferencia Entre Un Producto Y Aquí Es Muy Difícil Tomar Las Cosas Creadas Con Un Alto Dominio Del Oficio Como Obras De Gran Talento En El Cine Como En Ningún Otro Lugar Se Valoran Los Trucos Y Las Ilusiones Del Oficio Además Me Parece A Mí Un Hombre Que Tiene Alma De Alguna Manera Es Necesariamente Un Hombre Moral Puede Encontrarse En La Frontera De Las Categorías Morales A Veces Transgrediéndola Según Sus Intereses Inmediatos Así Como El Genio Y La Crueldad Son Fenómenos En El Arte Y En La Vida Que Incluso Coexisten Bastante Un Propósito Elevado Puede Coexistir Fácilmente Con Un Logro Destructivo A Principio Del siglo XX Un Gran Número De Artistas Ya No Mantenían Principios Morales Vivían A La Espera Neurótica De Una Revolución Gloriosa Empujando A La Sociedad Más Allá De Un Límite Que Ellos Mismos No Sabían Todos Esperaban Las Barreras Fueron Después Destrozadas Y Se Derrumbaron Bajo Las Ruinas De La Antigua Sociedad En La Que Nacieron Aquellos Artistas Solo Quedó El Lánguido Recuerdo De Las Tradiciones Nacionales Que También Pronto Se Convertiría En Objeto De Sometimiento Y Todo Esto En Mi Opinión Tiene Una Relación Directa Con Einstein El Principal Impulsor Interno De La Acción De Las Personas Talentosas En Las Artes Fue La Fascinación Por El Progreso Sociopolítico Recordemos El Clima De Vanguardias Al Comienzo Del Siglo XX En El Capítulo Que Dedicamos Al Movimiento Al Grupo De Los Fex Comparamos Algunos Pasajes De Distintos Manifiestos De Distintas Vanguardias Varios De Ellos Coinciden En Pretender Destruir El Pasado Hacer Borrón Y Cuenta Nueva De Las Tradiciones Generar Un Culto A La Máquina A Las Nuevas Tecnologías A Las Nuevas Formas De Industrialización Y Incluso Quemar Los Museos Incluso Quemar Las Bibliotecas Simbólica Literalmente Acabar Con Aquellas Instituciones O Espacios Que Encerraban La Tradición Ya sea En términos De Las Artes O Incluso La Transmisión De Cultura Las Distintas Instituciones Que Protegen Cobijan Y Transmiten La Cultura Continúa Sokurov Las Concepciones De Reconstrucción Social Encantaron Y Se Equipararon Con El Nuevo Arte La Motivación Social Fue El Camino Hacia La Nueva Estética Todo El Mundo Comenzó A Buscar Nuevos Temporritmos Nuevos Colores Nuevas Formas Una Nueva Atmosfera Del Ser De Hecho Redescubrieron El Mundo Y Esa Fue Una Prueba Terrible Dentro De La Fechstein Al Entrar En Esta Era Quedó Impresionado Y Seducido Por Ella Él Correspondió A Su Tiempo No Llegó Tarde Pero Tampoco Se Le Adelantó Caminaron Uno Al Lado Del Otro Por Otro Lado Su Aparición Fue Un Gran Regalo Para Su Época Era Como Un Lazo Rojo En Una Cinta Negra Su Tiempo Lo Creyó Y Construyó Su Tiempo En Cualquier Caso Tiempo De Cine Así Como Se Teme A La Desnudez Del Cuerpo Se Teme A La Desnudez Del Pensamiento Einstein Nunca Tuvo Una Sola Oportunidad De Ser Verdadero Su Entusiasmo Revolucionario Político Fue Rápidamente Engullido Por El Foso De La Autocracia Comunista Nunca Pudo Producir Una Obra Artística En Estado Puro En La En El Cine No Logro Del Todo Lo Que Hubiera Podido Y Querido Lograr Era Demasiado Dinámico Y Destructivo Pero También Demasiado Talentoso Para Su Juventud Aquí Hay afirmaciones Muy Muy Fuertes En Contra De Einstein Afirma Sokurov Que Einstein Nunca Tuvo Una Sola Oportunidad De Ser Verdadero ¿Cómo Sokurov Cual Era El Verdadero Einstein O Cual Pudo Haber Sido El Verdadero Einstein Cómo Podríamos Nosotros Saber Que Tal O Cual Artista Es Verdadero O Verdadera En El Contexto En Que Está Desarrollando Sus Obras Continuaría Siendo Ese Artista Verdadero O Verdadera Si El Contexto En Que Realiza Sus Obras Cambia Totalmente Si El Mundo En Que Está Creando Cambia Totalmente De la Noche A La Mañana Continuaría Siendo Verdadero O Verdadera Si Todas Las Cosas En Las Que Creía Dejaron De Existir O Por El Contrario Tuvieron La Oportunidad De Comenzar A Existir De Un Día Para Otro Es Es Inevitable Como Lectores Plantearnos Ese Tipo De Probabilidades Alternativas De Mundos Posibles De Dimensiones En Donde Pudo Haber Tenido Lugar Esto O Lo Otro De No Haber De No Haberse Dado Cierto Evento Preguntas Tentadoras Que Nos Hacemos Que Habría Pasado Si No Hubiera Habido La Revolución De 1917 Einstein Hubiera Sido De Toda Formas Un Cineasta O Un Hombre De Teatro O No Definitivamente Hubiera Seguido Siendo Un Ingeniero Pero Van A Notar Ustedes Que De Cierta Manera Sokuro También Empieza A Emplear Demasiado Tal Recurso De Plantearse Diferentes Posibilidades Diferentes Mundos Diferentes Desenlaces De Haber Ocurrido De Haber Tenido Lugar También Afirma Nunca Pudo Producir Una Obra Artística En En el cine No Logró Del Todo Lo Que Hubiera Podido Y Querido Lograr Era Demasiado Dinámico Y Destructivo Pero También Demasiado Talentoso Para Su Juventud Son Varias Afirmaciones Temerarias Primero Que Nunca Pudo Producir Una Obra Artística En Estado Puro En La Profesión Que Era La Suya Principal O Sea La Ingeniería O Sea Que La Producción De Teatro O Sea El Cine Pero Después Va A Decir Que En El Cine No Logró Lo Que Hubiera Podido Y Querido Lograr Entonces En La Profesión Principal La Ingeniería No Logró Hacer Nada Y En El Cine Hizo Cosas Ahí Como A medias No Logró Lo Que Quería Ni Lo Que Pudo Entonces ¿Qué Logró Einstein A Donde Llegó Entonces Lo Quisiera Decir Sokurov Es Que Einstein Medianamente Logró Lo Que Pudo Dentro De Su Sociedad Comunista Dentro De Esa Autocracia Que Llamas Sokurov ¿Qué Opinan Ustedes Estarían De Acuerdo Con Sokurov Tendrían Otros Interrogantes Que Plantearle Estaría Siendo Muy Fuerte Con Einstein Estaría Siendo Muy Suave Con Einstein ¿Qué Opinan? Continúa Sokurov Cuando Einstein Comenzó El cine Estaba En su Adolescencia Aún No Estaba Sepultado Por Los Pecados De La Permisividad En La Rusia Soviética El Tema De La Moralidad En Los Jóvenes Cineastas Había Se Reemplazado Por El Mandato Político Que Exigía Influencia Sobre Las Masas Se Creó Un Estado Totalitario En El Que Se El El Responsabilidad Moral Del Artista Solo Entonces Todo Se Vuelve Más Complejo La Fascinación De La Intelectualidad Europea En Torno A Las Primeras Obras De Eichstein Muy Probablemente No Se Explica Por El Hecho De Que En Europa Comenzaban A Comprender Los Recursos Artísticos Del Lenguaje Cinematográfico En Su Conjunto Y Del Autor Soviético En Particular Había También Visiblemente Un Inconsciente Sentimiento De Culpa Nos Quisiera Decir Sokurov Que Dependiendo Del Contexto General Del Gobierno De La Ideología Bajo La Que Uno Se Encuentre Tendremos O No Tendremos Ciertas Responsabilidades Frente A La Sociedad Continúa Sokurov Dado Que Fue Precisamente En Occidente Donde Se Concibieron Y Propagaron Las Ideas Socialistas Fue También En Occidente Donde Convocaron Apasionadamente A Destronar Reconstruir Empezar De Nuevo Y Reunir Al Pueblo A Luchar Pero Los Propios Socialistas Occidentales No Tomaron El Camino Revolucionario El Riesgo De Perder Lo Que Realmente Valoraban Más Que Cualquier Ideal Y Cualquier Tipo De Arte El Bienestar Fue Demasiado Grande Es Justa Es Esta Manera De Simplificación De La Historia Que Hace Sokurov En Verdad El Socialismo No Ganó En Nuestros Países Simplemente Por Esto Por El Bienestar Por Proteger Cierto Tipo Bienestar Pero Habían Justicias Desigualdades O Todo Era Bienestar Porque Efectivamente Se Creó El Socialismo Que Quería Combatir El Socialismo Si Todo Estaba Tan Bien Entonces ¿Por Qué Surgió El Descontento ¿Por Que Surgió Europa Es cautelosa Es como En la Anécdota Bajo El Socialismo La Gente Es Feliz Porque No Sabe Ni Lo Mal Que Vive Que Eso Ya Lo Hemos Escuchado Varias Veces En Varios De Nuestros Países Hay Estigmas De Una Ideología Contra La Otra Realmente Tenemos Que Vivir Las Ambas Para Comparar Y Ustedes Dependiendo Del País En Que Se En Quizás Ya Han Vivido Bajo Ambas Ideologías Y Tiene Las Herramientas Necesarias Para Comparar Ventajas Y Desventajas Entre Una Ideología Y Otra Continúa Sokuroff La Vida Bajo El Socialismo Aprisionó Al Hombre En Su Mundo Interior Ya Que Fuera De Aquel Mundo No Había Prosperidad En Un País Socialista En Una Entre Comillas Sociedad Democrática La Actividad De Un Individuo Está Muy Enfocada Al Mundo Exterior Abierta A Todo Y A Todos Por Eso En Condiciones Democráticas Por Extremadamente Particulares Que Sean El Caos Sigue Envolviendo Al Arte Y Al Hombre Hay Personalidades Cuya Grandeza No Está Determinada Por Sus Logros El Genio De Einstein Fue Más Extenso Que Su Actividad Profesional Esta Noción No Me Vino Como Resultado De Lo Que Leí O Escuché Sobre Él Sino Únicamente De Mis Impresiones De Sus Películas Veo La Grandiosa Y Brillante Maestría De Un Oficio Que Dominó Con Gran Entusiasmo Y Con Considerable Ventaja Sobre Sus Contemporáneos Einstein Estaba Significativamente Por Delante Incluso Del Nivel Tecnológico Cinematográfico De Su Tiempo Participó En Su Creación Pero El Hecho De Que Saltó Alegremente A La Caravana Revolucionario Propagandística Predeterminó Un Amargo Sesgo En Su Desarrollo Terminó Sin Poder Escapar De Ella Aquí Como Lectores Nuevamente Nos Ponen Dificultades Pues El Argumento De Sokurof Efectivamente Lamenta La Ideología De Eichestain Lamenta Que Eichestain Haya Actuado Como Eichestain Básicamente Cuestionar Este Tipo De Argumentos No Lleva Hacia Ningún Lado Porque Él Está Armando Una Figura De Eichestain Pues Que No Tuvo Lugar En La Realidad Básicamente Cuestionar Este Tipo De Argumentos No Llevaría A Ningún Lugar Entre Comillas Productivo Porque Sokurof Estaría Deseando Un Eichestain A Su Medida Un Eichestain Que Diga No Señores Yo No Voy A Hacer La Revolución Yo Quiero Hacer Un Revolucionarias Yo No Quiero Proponer El Cambio Yo Quiero Que Todo Siga Igual Yo Quiero Que Se Conserven Los Mismos Valores Entonces Ese No Sería Eichestain Yo Cuestiono Entonces La Manera En Que Sokurof Estudió El Sabio De Eichestain Entonces Creo Que No Entendió Lo Que Había En La Obra De Teatro Que Era Precisamente El Cuestionamiento El Choque Entre Estos Dos Ordenes Cierto El Cambio Versus La Continuidad De Lo Mismo El Cambio Versus El Conservatismo Plantear Un Eichestain Que No Haya Sido Revolucionario Básicamente Es Empezar A Fundar Una Ficción Empezar A Fabular Acerca De Lo Que Pudo Haber Sido Y No Fue Continúa Sokurof ¿Podría Ser Que Realmente No Quiso Decir Nada Sobre El Alma Humana Quizás Eso No Le Interesó El Modelado Político De La Agitación Determinaba Una Estilística Particular Casi Un Eslogan Y Todo Lo Que Se Encontraba Más Allá De Estas Fronteras Parecía Quizás Una Imperfección Existir Dentro De La Llamada Entre Comillas Nueva Cultura En Un País Aislado Del Proceso Cultural Mundial Creó Un Campo De Tensión Interna Insoportable En El Video Que Dedicamos A Los Tres Textos Sobre El Cine Soviético Antes Durante Y Después De La Revolución Recordemos La Figura De Oksana Bulgakov Y La Tesis En Donde Se Mencionaba Otra Vanguardia Muy Importante Aquella Del Cine Simbolista Un Cine Antimaterialista Un Cine Llamémosle También Místico Si es Posible Que Trataba De Encaminarse En Una Búsqueda Valga La Redundancia Del Espíritu De Aquellas Fuerzas No Materiales No Presenciales Que Están Ahí En La Sociedad Que Acechan Que Cuestionan Al Individuo Que Nada Tienen Que Ver Aparentemente Con Política Que Nada Tienen Que Ver Aparentemente Con Las Formas De Producción Con Los Poderes Del Estado Con Los Poderes De La Gente De La Colectividad No Sino Que Son Fuerzas Que Están Ahí Y Que Influencian Algunos Individuos Específicos Ya Sean Historias De Amor En Historias De Suspenso En Historias Acerca De La Condición Humana En Historias Dramas Psicológicos Y Es Así Como Dentro De Esta Vanguardia Simbolista Según Bulga Cowa Pues Había Cines Que Se Desmarcaban Del Materialismo De Pensar Las Formas De Producción O El Gobierno De La Época O Los Poderes Empugnan La Época Las Diferencias Entre Clases Sociales Sino Que Más Bien Se Detenían En Aquellos Problemas De Los Individuos Problemas De Una Pareja Atormentada Un Fantasma Que Viene A Reclamarle Algo Al Individuo Dentro De Su Conciencia Una Inspiración Ese Tipo De Motivos Que Aparecen Ahí Que Nada Tienen Que Ver Con El Mundo Material Con El Mundo Económico Social Político Sino Que Determinan A Los Individuos Dentro De Su Subjetividad Son Los Fantasmas Personales Podríamos Llamarles Tiene Que Ver Con Aquellos Dilemas Morales Con Aquellos Dilemas De La Vida Cotidiana A Los Cuales Se Enfrentan Los Individuos La Toma De Decisiones Creencia En El Destino En Una Creencia En La Determinación De Cada Individuo Pero Nada Que Ver Con La Colectividad Nada Que Ver Con El Estado Nada Que Ver Con La Producción Nada Que Ver Ni Siquiera Con Quien Es La Autoridad Que Detenta El Poder En Ese Momento Entonces Básicamente Podríamos Afirmar Que Sokurov No Quería Que Aishestan Fuera Aishestan Sino Evgeny Bauer Y Hasta Aquí Llegamos Con La Primera Parte De Esta Lectura Compartida Del Texto Traducido De Sokurov Nos Veremos Próximamente Con La Continuación